Salve de Dios, fuego del pueblo, hasta la victoria siempre, vamos todos unidos. Batallas a la muerte, en el campo de la suerte, vamos todos locos, choca, 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 la bombonera, la bombonera, mira, la bombonera, es nuestra mera escuela, la bombonera, la bombonera, mira, la bombonera, se olvidan tus problemas. Emociones, los gritos, los tambores. Fronteras no existen, ni pobreza, ni riqueza, esperando el grito, el juego iniciando, de repente un penalti, y la bombonera está temblando, la bombonera, la bombonera, mira, la bombonera, La bombonera, se olvidan tus problemas, la bombonera, la bombonera mera, la bombonera, es nuestra mera escuela. La bombonera, se olvidan tus problemas.